Una situación que se dio a conocer hace poquito y hablamos en este caso de, no sé si se enterará algún tipo de precedente, una mamá finalmente demandó al Estado en este caso para, bueno, en realidad solicitarle que se haga cargo de la cuota alimentaria de su hija porque se comprobó que ni el padre, ni los padres, ni los abuelos de niños pueden hacerse cargo de la cuota alimentaria. Bueno, nosotros tenemos un sistema judicial que no se basa principalmente en los antecedentes jurisprudenciales. O sea, esto, a diferencia de lo que es el común law de aplicación en Estados Unidos, en Inglaterra, donde sí, digamos, los antecedentes jurisprudenciales deben ser, de alguna manera, la base o el principio rector para las posibles sentencias posteriores. Lo que sí no deja de ser un antecedente y un antecedente con ciertos matices muy particulares, ¿no? Porque se dan en una situación de una economía social muy compleja hoy por la que atraviesa nuestro país. Entonces, es un, de alguna manera, algo muy, muy particular de lo cual, obviamente, aquellos que consideren que están en las condiciones, que eso habrá que ver porque nosotros, por lo menos yo, no sé cuáles son las constancias específicas del expediente por las cuales no se obliga, de alguna manera, a que tanto el progenitor, en este caso, o los abuelos paternos, generen. Porque no dicen que no existen. Una cosa es decir, están en un estado de orfandad, o han desaparecido, o viven en otro lugar y no podemos notificarlos de la demanda. O sea, acá lo que la noticia dice es que se ha acreditado que ni el padre ni los abuelos pueden cubrir la cuota alimentaria que la madre estaba gestionando. Doctor, es muy importante que acarguemos esto porque, a ver, lo conversamos en la pausa, el Estado ya da algunos beneficios a los sectores más desfavorecidos. Aquí tenemos la asignación universal por hijos, digamos, independientemente de que los padres tengan o no una relación laboral. Pero, de repente, a ver, la persona, la madre o el padre que está en conflicto o están tratando de definir la cuota alimentaria, lee el título en un medio y automáticamente ya fija una, por lo menos una referencia visual. Después hay que marcar que esto es un resultado muy excepcional, un caso... No, claro, a ver, seguramente, sí, a ver, quizás esto pueda ir más por el lado de los casos que lleva adelante la Defensoría de Pobres y Ausentes, que son, digamos, personas con condiciones realmente muy vulnerables. No llegan a ponerle un plato de comida a los chicos todos los días sobre la mesa. Veíamos un informe que, supuestamente, en la Argentina, hace unos días atrás, hay cerca de un millón de niños en nuestro país que se va a dormir sin poder cenar. Y, bueno, se extendía a cuatro millones y medio cuando hacíamos los análisis también de las familias, que seguramente son de los mismos núcleos a los que hacía referencia este índice. Ahora, uno puede hacer el planteo, pero hay criterio judicial también. O sea, si el Estado, en base a toda la normativa vigente de lo que es la contención social que hace el Estado, por los beneficios de esto que otorga, educación pública gratuita, transporte público gratuito, asignación universal por hijo. O sea, el Estado ya está brindando ciertas condiciones que hacen al mantenimiento de necesidades básicas de los niños. Hay que ver en qué condiciones está la mamá, por qué la mamá tampoco está en condiciones de procurar ese sustento. Porque el progenitor y los abuelos, la familia empleada, la que hace referencia en la nota, tampoco están en condiciones, ni ningún otro familiar. Porque la ley dice, no, el padre y el abuelo y se terminó. Hay demandas contra los tíos. Ahora, ¿se puede realmente llegar a dar? En este caso se dio. Yo por eso no conozco los términos por los cuales esta juez de la provincia de Buenos Aires ha determinado una obligación alimentaria específica, aparte de las asignaciones que seguramente debe estar percibiendo esta señora. Está fijada en un porcentual del salario mínimo vital y móvil, por ende, el monto se va a incrementar a medida que el salario incremente, porque es porcentual. Si no me equivoco, está en 234 mil pesos. Hoy el salario mínimo vital y móvil tiene que sufrir una actualización, si no es ahora, en unos días, o cumplidas las paritarias. Creo que se va a sacar el nuevo índice de salario mínimo vital y móvil. Si nos ponemos a ver cuánto es eso en dinero efectivo, estamos hablando de 120 mil pesos. Nada. Y hoy el índice de crianza, que también es un índice que saca el INDEC, dice que en niños menor de 12 años, si no me equivoco, rondaban los 334. Ahora, teóricamente, entonces... Es un tercio lo que el Estado estaría aportando, en este caso, en particular. Y esta ayuda del Estado no sería incompatible con el plan social que recibiría la madre, teóricamente. En principio... Hay muchas excepciones, ¿no? Exactamente. Es un caso excepcional. Por lo menos yo lo analizo en ese sentido.